Seguimos elaborando como mesera. Vamos a ver cómo nos trata la gente. Un café a la roca. Por favor. Listo. Ay, no. Muchísimas gracias, que amable. ¿Me lo pediste... frío o caliente? Frío, frío. Ay, yo te lo traje caliente. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les mando un besote. Yo soy su amiga Amy Díaz. Y como pueden ver, hoy seguimos elaborando como mesera. Vamos a ver cómo nos trata la gente. Vamos a estar en un cafecito que está en playas de Tijuana que se llama Curandera, que está hermoso y es de mis favoritos. Y lo amo, pero no le digan a nadie. Vamos a estar realizando experimentos sociales. Voy a estar trabajando como mesera. Así que vamos a ver cómo nos trata la gente. Les desean muchísima suerte. Y si andan por acá, pues con gusto los atendemos. Hola, hola. Tienes mucho rato esperando, perdón. Estaba ocupado ahí adentro. Sí, un poco, pero no pasa nada, no importa. Ah, sorry. Bueno, yo me llamo Amy, yo voy a ser tu mesera hoy. ¿Qué te puedo ofrecer? Pues mira, pues va a ser un café a las rocas, cortes. Ok, ¿quieres leche deslactosada, leche light, leche entera, agua? Deslactosada. Ok, ¿quieres algún sabor? No, nada. Tenemos moca, vellena, vainilla, amaretto, menta. Pues moca, moca está bien. Esta plantita, ¿cómo se llama? Alabanda. Alabanda. Ah, no, no, gracias. Moca. Moca sería bien. Perfecto. ¿Algo más? No, sería todo bien. ¿Tenemos gallititas, snacks o algo así? Ah, no, gracias. Ok, vete otro. Sí. Oye, sorry, ¿me dijiste deslactosada o light? Deslactosada. Ah, es que se me olvidó, perdón. ¿Me dijiste frío o caliente? Frío. Frío, ¿verdad? Ok. Listo. Ay, no. Muchísimas gracias, de que amable. ¿Me lo pediste frío o caliente? Frío, frío. Ay, yo te lo traje caliente. ¿Quieres ver la cara de... No, no, no te preocupes, está bien. ¿Sí? No, 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 te lo cambio de verdad. No, 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 mira. De todas maneras, yo me tomo el café así como sea. Sí, ahorita se enfría. No, no, pero qué tonta, es que sabes qué, que tengo... No, no te digas así, no eres tonta. No, bueno, o sea, qué distraída, pues, porque pues tu café... Es que tengo un chorro de pedidos y a lo mejor me confundí con la comanda y yo creo... Pero es que se me descompuso el carro en la mañana y luego no me ha bajado y luego mi novio no me contesta. ¿Y tengo que pagar la escuela? ¿Mi novio? ¿Mi novio? Sí, bueno, es que nos peleamos, pero... Sí, yo entiendo eso. Sí, horrible. Y traigo la cabeza como vuelta a lo que igual no son las cosas para estarte dando mal servicio. Se supone que el trabajo es una cosa y pues la vida privada es otra, ¿no? No, pero... Además no es nada difícil servir cafés, pero pues igual yo también que estoy así como súper distraída y no como ahorita, pero eso no es tu culpa. Ok, todo va a estar bien. Ay, muchas gracias. No, pero siéntate, te voy a cambiar el café, no te preocupes. Sí, no, no te preocupes, mira. ¿O tienes prisa? Te lo pongo para llevar. No, tómate tu tiempo. ¿Sí? ¿Seguro? Seguro, segurito. Ok, no, tal. Claro, no. Mira, después como de mil horas, pero aquí está ya, servido. Ah, no, gracias. Sí, igual si lo quieres menear porque la esencia, lo del mocha, se queda en la parte de abajo. Ah, no, bendigo. Pero sí, para que no te sepa como que todo a chocolate y luego te vas a poner así todo intenso. No, gracias, que eres muy amable, en serio. No, tú también eres muy amable. Oye, y sorry que te estaba diciendo lo de ahorita mis problemas. Pues no, está bien, no es profesional y pues no te tengo por qué agobiar con mis brancas personales. No, no te preocupes, yo comprendo totalmente. Sí, te voy a poner tu teléfono aquí porque en el sol se calientan y se echan a perder. Gracias, sé por preocuparte. Sí. Oye, pero te veo muy desanimada, o sea, ¿qué tienes? Ay, pues es que... O sea, no te conozco, yo sé, pero te veo muy así, o sea. No, pues igual, pues, ¿cómo te llamas? Leonardo, yo me llamo Leonardo. Mucho gusto, Leo. Soy Amy. Un placer, Amy. Pues nada, pues los problemas, a veces como que te levantas, no sé, con el pie izquierdo y hoy ya tiré dos tazas de café, ya me van a cobrar una, ya me equivoqué con tu café. Yo entiendo, Amy, mira, siéntate, mira. A veces la vida así es. Muchas de las veces nacimos para equivocarnos, pero ¿sabes qué es lo que nos mantiene a nosotros? ¿Qué? Nunca rendirse. Porque si tú nunca te rindes y haces lo posible para que esos errores se conviertan en minoría, vas a seguir. Eso es lo importante. ¿Sabes? Los campeones siempre se levantan, por más difícil que sea, por más duro, así es la vida. Y créeme que yo veo en ti que tú eres una mujer muy fuerte. Ay, ¿a poco es por servir café se me nota que soy fuerte? Sí, es más, no importa. No importa en qué trabajes o qué hagas. No importa de dónde vengas. La fuerza no viene de aquí. Te digo, ¿dónde viene la fuerza? La fuerza viene de aquí, del corazón. Porque mientras tú creas en eso, por más errores que cometas, eso nada te va a detener. Al contrario, tú los vas a detener a ellos. Y vas a detener y vas a saber cómo afrontar los problemas. Porque eso se trata en la vida. No voy a decir la primera vez que... Pero son palabras muy bonitas. Y tienes razón, los problemas al final del día siempre se solucionan y... Pues gracias a Dios que tengo trabajo y que te conocí a ti hoy. Claro, o sea, y tú vas a contar conmigo para lo que sea. ¿Ok? Si te sientes triste, si te sientes mal, si necesitas apoyo, si necesitas un hombro incluso en donde llorar, aquí yo estoy. Pero tú no vas a perder eso nunca de mí, ¿sabes? Yo siento eso en ti. Yo veo eso en ti, esa luz en ti. De que hay algo más. ¿A poco sí? Claro. Todos tenemos eso. Solamente hay que creer. Es solamente eso. Pues... De eso se trata, de creer. Muchas gracias. Tenía mucho como que no me sentaba como a pensar o a reflexionar de que, pues sí, al final del día estoy bien acarreada por la rutina, lo que sea, o... Y aparte me estoy tomando la libertad de contarte mis problemas y pues tú me estás escuchando y está chido, o sea... Claro, y te digo algo, al contrario, gracias a ti. Espérame, llega un cliente, déjame revisar nada más, si quieres, te regreso. ¿Sí te gustó? Ay, sí, me encantó, de hecho. Perdón, sorry. Disculpa de me escuchaste. Sí. A ver, pensé con la... Pensé acá lo que pensé, se me salió de la palabra. Sí, te sé, yo digo, qué bueno que te gustó, cuando gustes. De hecho, el café va a salir corto hacia la casa, es sin problema. ¿Ah, de veras? Sí. No, no, qué pena. Sí, no, la neta, te voy a decir algo. Mira, yo lo pago, no hay problema. No, no, no es eso. Pero yo te lo voy a invitar, y sin ningún compromiso. La verdad es que si ando en friega, no tengo por qué estar contenta de mis problemas personales a gente, a los clientes, es una regla que tengo aquí. Pero te tomaste la molestia de escucharme, sin necesidad de, pudiste haberme ignorado y así como de, oye, yo nomás vengo por café. Pero no, la verdad es que te tomaste el tiempo de darme una palabra que me calmara o que me diera como esa paciencia o esa tranquilidad que me hacía falta. Y muy poca gente tiene como que ese tacto o ese tiempo de dedicarle una palabra de ayuda a los demás. A veces la gente piensa que con dinero todo se arregla o que con dinero todo se puede. Y no, a veces lo único que necesitamos es que alguien nos haga sentir que no estamos solos y que sí se puede. Claro. Es que te agradezco mucho tus palabras. El café te lo voy a regalar, la neta, te rifás. Y cuando quieras venir aquí a echar una platicada, pues aquí voy a andar y mucho gusto. Claro, yo bien encantado por escucharte. Muchas gracias. Voy a seguir chamando porque ya llego más pedidos, pero cuídate mucho y mucho gusto de conocerte. No, cuídate tú también, tú más. Salve, bueno. Carmen, yo, sabes que aquí tienes un amigo que te quiere mucho. Muchas gracias, Leo. Preguntas por Amy, cada que me vengas, ¿ok? Ah, por Amy, ok. ¿Lo grabo o listo? Amy y Uriega. Amy, lo voy a agarrar, lo voy a, es más, lo voy a notar. Ok, bye. Oigan chicos, pues en este video la verdad es que nos fue muy bien. No tuve necesidad de decirle al chavo que lo estaba grabando. Creo que el hecho de que le surgiera la intención de decirme una palabra de aliento o de tranquilidad tan genuino, habla de la bonita persona que es él y el hecho de que lo comporta con alguien más sin la intención doble, está muy bonito. Si tú puedes ayudar a una persona, darle un consejo o simplemente dejarla que se desahogue contigo, creo que es más que suficiente para que le alegres el día de una persona. A veces sí vamos corriendo todo el tiempo buscando seguir con nuestra rutina o terminar con nuestro día ya o con nuestros deberes y no nos damos cuenta de que alrededor hay gente que depende pues de una palabra de aliento como la que nos acaba de regalar nuestro amigo Leo. Así que pues quédense con el ejemplo del video de hoy, espero que les haya gustado y les voy a dejar mis redes sociales para que se suscriban y me platiquen qué les ha parecido este video. A mí me dejó un mensaje muy bonito, la verdad es que me siento como positiva y pues todo se puede. Así que no se les olvide seguirme en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Amy Díaz Oficial. Cuídense mucho, pórtense bien, regalen sonrisas y sean felices.